Están dentro del Congreso que les han pedido a la ciudadanía, por favor, eviten retirar el dinero. Y para conocer estos argumentos, estos grupos que están a favor de la devolución de los aportes, hemos invitado aquí justamente al representante de este movimiento que está con nosotros, y también acompañados por nuestros panelistas, Marcelo Silva y Pamela Sotero, de los cuales también le decimos buenas noches. Estamos con Henry Jiménez. Bienvenido Henry, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos, en especial a los compañeros aportantes y exaportantes que están esperando la devolución por un derecho humano, y es nuestro dinero. Gracias. ¿Cuál es la postura que sostiene el movimiento por la devolución de los aportes? ¿En qué porcentaje pretenden que se devuelvan estos aportes? ¿Por qué razón? Cuéntenos todos, por favor, aprovechen, no solamente a nosotros, sino también a la gente que está viendo en este momento a través de nuestra sintonía nacional. Gracias. Nosotros estamos solicitando una devolución que sea significativa. El proyecto de ley del presidente no satisface en lo más mínimo la necesidad que estamos pasando por la pandemia, la crisis económica. Nosotros habíamos solicitado inicialmente un 50% que se nos pueda devolver. 50, pero hemos hecho una propuesta de ley, propuesta a la ley que el presidente ha lanzado, la ley 065, consensuada con los legisladores de la oposición, donde nosotros hemos hecho una propuesta, una contrapropuesta, que no tiene muchas variaciones, no tiene muchas variaciones, ya que el gobierno no quiere soltar nuestra plata. En ese sentido, nosotros hemos consensuado con la oposición para poder hacer variaciones mínimas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que se pueda devolver a todos 20 mil bolivianos. A todos, sin excepción. Independientemente de cuánto tengan ahorrado. Exacto. La ley del presidente dice hasta el 15%. Nosotros consideramos que debería devolverse el 20% hasta 100 mil los que tienen, que es 20 mil bolivianos. Y quienes tengan por encima de los 100 mil bolivianos, también se los devuelva 20 mil bolivianos. Y con esa opinión, con lo que usted dice y las cifras, queremos preguntarles a nuestros analistas. Marcelo, iniciamos contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué opinas al respecto? Gracias. Buenas noches. A ver, quisiera contextualizar el tema entre las ventajas que pudiese tener esto y las desventajas que pudiese tener esto. Dos, dos. La gran ventaja, y lo decía muy bien el representante, es el dinero de los aportantes. Ese es un derecho que uno tiene. Y algo más te voy a añadir. ¿Es un ahorro obligatorio? Por supuesto, pero es plata, es propiedad del aportante. Exacto. Pero es el primer elemento central. El segundo elemento central es que esta medida te ayuda en gran, pero en gran forma, a reactivar la economía. Porque tú le das plata al que ha aportado, líquida, ¿verdad? Y eso te mueve la economía. Es una inserción de economía al sistema, lo cual te puede reactivar la economía de manera sencilla. Eso es evidentemente la parte positiva. ¿Cuáles son las dudas y las partes negativas? Dos. La primera es el tema de liquidez. Tú necesitas, para devolver esos aportes, plata en efectivo. Claro. La plata que está en nuestros aportes no está en efectivo en este momento. Se encuentra en acciones, títulos, etcétera, porque eso es lo que han hecho las empresas encargadas, las instituciones encargadas de retener el dinero. No se lo quedan, no se lo guardan, no lo tienen en llave. Han invertido para reproducirlo, para ganarlo. Entonces, si tú tienes liquidez, lo que tienes que hacer es inmediatamente vender bonos, sacar plata de donde no sea, a precio de gallina muerta. Y eso es lo que necesitas para poner plata y devolver en efectivo. Y el segundo problema, el segundo problema es que si tú sacas de esos capitales que están invertidos, que están ganando intereses, esos intereses se disminuyen. En este momento probablemente exista la posibilidad de hacer pagos efectivos a los que se están jubilando ahora, ¿no? Pero el problema es que tu monto se va a reducir para los que van a venir a jubilas. Perdón, pero ahora le voy a dar paso a Héctor para que presente, porque tenemos un entrevistado más. Pero a mí me parece también un poco ingenua la postura, porque, claro, con todo el respeto, Henry, no es que la plata se guarda en una caja fuerte. Es como un DPF de un banco. O sea, ese dinero no está en una bóveda, sino que ese dinero ha girado, se ha invertido, como dice Marcelo Silva. Yo no veo realmente una factibilidad de decir, bueno, vamos a retirar el 50% del dinero, ni creo tampoco que el gobierno tenga la espalda financiera, la espalda, como para poder afrontar eso. De todos modos, hemos invitado a un analista económico, un analista... Así es, Gonzalo Chávez está con nosotros en un contacto para también contextualizar este tema, que es muy polémico. ¿Cómo está? Está ahí, en las afueras del universo. Es como Darth Vader, Gonzalo. ¿Perdido en el espacio, Gonzalo? Como el E.T. A ver, estamos intentando escucharlo, perdón. Espere, Gonzalo, que no estamos escuchándolo. Está con micrófono abierto. Gonzalo, le cuento una cosa. Estoy viendo que su micrófono está silenciado, mire. Veo el ícono rojo y está silenciado. Ahora sí, le decíamos que estaba en la galaxia, Gonzalo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Mira, hay que tener mucho cuidado en el manejo y en el análisis de lo que es pensiones. No solamente entrar en el debate y decir, bueno, me devuelven o no me devuelven la plata. Esa es una partecita muy pequeña del problema. Pensiones maneja 20 mil millones de dólares, que es el ahorro de aproximadamente 2.5 millones de personas. Primer punto. Segundo punto. Pensiones está en una crisis profunda ya hace varios años, por ejemplo, en términos institucionales. Se han nacionalizado, estatizado hace 7 años y hasta ahora el Estado no se ha hecho cargo de las AIGPs privadas y eso está en una entelequia. Hace muchos años pensiones rebaja, ¿no es cierto?, el rendimiento. Los rendimientos que en algún momento llegaron a 12, 13 por ciento, que es la manera a través de la cual la plata del presente va a ser un poquito más de plata para el futuro. Cuando tengamos que jubilarnos, también, ¿no es cierto?, ha bajado significativamente. Entonces, hay que tener cuidado y entender este sistema y ver de qué manera un cambio como este altera eso. O más bien, no es una oportunidad, sino a ver, tenemos que repensar todo el sistema de pensiones, donde una de las partes podría ser una parte de la devolución, ¿no? Pero hay que entender que eso tiene consecuencias macroeconómicas. Como ustedes ya han dicho muy bien, el ahorro que hemos puesto, los formales, los que trabajamos, digamos, en algún sector, es en este momento crédito probablemente de alguna de las personas que nos está mirando. Del crédito inmobiliario, del crédito del auto, del crédito de un negocio, de la pequeña empresa. La plata no está en una caga fuerte también, ¿no es cierto?, el dinero está circulando. Ahora, muchos se preguntan, perdón, Gonzalo, que no. Está circulando el dinero. Entonces, eso hay que analizarlo con mucho cuidado para que no se produzca descalce y no haya desequilibrios en el sistema financiero. La crisis económica en Bolivia está en el sector real. Si se vuelve crisis financiera, ahí sí que se complica muchísimo más las cosas. Por lo tanto, hay que serenarse, hay que analizar con calma las opciones, ¿no es cierto?, y entender que estamos moviendo. Un sistema muy grande, de mucho dinero, donde está involucrado 2.5 millones de personas. Gonzalo. Hay que tener cuidado de cómo manejar eso. Gonzalo, perdón, Héctor Uriarte tiene una pregunta para ti, porque acá se ha generado un debate, que creo que es sano también, porque la gente también necesita esta información. Tiene que saber qué es lo que pasa, Héctor. En realidad, esto podría o no podría poner en riesgo el tema de la jubilación. Algunos sectores... Buena pregunta. Ok. Nosotros podemos decirles que puedan jubilarse con el 100%, porque el hecho de retirar dinero afectaría ya cuando uno esté en la vejez. O no sé si Pamela está con nosotros, que también quiere dar una opinión. Perdón, Gonzalo. Bueno, en realidad, tú no te jubilas con el 100% de lo que tú ganas. Digamos que tú ganas unos 5 mil bolivianos, tú vas a recibir de renta unos 2 mil, 2 mil 400. Lo que pasa es que la propuesta era que puedan recibir el 100%. ¿A dónde quiero ir? No, o sea, yo creo que deberíamos sumarle a este debate algo muy importante. Y es decir, esta es una medida realmente muy floja. ¿Floja en qué sentido? El Estado boliviano, en vez de proponer el gobierno medidas que te puedan ayudar a generar esta liquidez, lo que está haciendo es ponerte esta devolución del 15-10%. Entonces, a largo plazo, esto no le va a costar al Estado, le va a costar al trabajador. Y eso es lo que deberíamos criticar todos los que hemos aportado. No deberíamos siquiera dar nuestra luz verde para que haya esta devolución del 10%, porque es responsabilidad del Estado inyectar la liquidez con programas, con otras cosas. Pero está siendo una medida realmente fácil para ellos poner esto en la mesa de debate y en realidad de aquí a unos años quienes van a sufrir son los trabajadores porque no van a tener la posibilidad de jubilarse correctamente. Sería bueno que don Henry también diga algo, don Henry, usted acaba de escuchar. ¿Quiere participar? Sí. Sobre lo que dicen, si bien el dinero no está en una arca, no está de libre disponibilidad, pero también hay que pensar y hay que analizar el dinero. ¿A quién beneficia? No beneficia a los trabajadores, señores. No está beneficiando. Tenemos unas rentas bajísimas. Con eso no está garantizado la jubilación de nadie. ¿Usted sabe cuánto gana la AFP por prestar ese dinero a los bancos? Pero los bancos le prestan, Miriam, al 15%. Claro, pero la AFP ¿cuánto gana? 4% en promedio. Entonces, un 4% al año es bajísimo. Los cálculos actuariales dan que deberían tener entre 8 y 10% mínimo para tener una jubilación razonable, lo cual no se va a alcanzar. Por eso el sistema no funciona. Segundo, cuando hablan de jubilación, la jubilación es pésima. Pregunten a cualquier jubilado. No se puede vivir con 400, 800, 1.200 bolivianos. No se puede vivir, señores. Y otro, nosotros cuando hemos presentado la contrapropuesta al gobierno, lo hemos hecho de dónde van a salir los fondos. El gobierno está queriendo disponer 400 mil, 456 mil millones de dólares para poder cubrir su ley. Y ese monto simplemente es la recaudación de un mes, que es la recaudación mensual, que son casi 160 millones, la disponibilidad que tienen las AFPs por ley, 300 millones, la rentabilidad de todos los meses que tiene, solamente es un mes. Nosotros estamos solicitando que se pueda disponer por lo menos 6 meses sin afectar un solo centavo al sistema financiero, señores. Y eso tiene que saber el pueblo boliviano. Muy bien. A ver, me gustaría escucharlo también a usted. Señor Chávez acaba de escuchar a don Henry, que es el representante justamente de los que están en este movimiento. ¿Tiene razón él? ¿Tiene lógica lo que ellos están planteando? Bueno, desde la perspectiva individual, por supuesto, no sé si todas las personas necesitan los recursos, pero el tema es que pensiones tiene una doble identidad, la identidad de la cuenta individual, donde uno deposita el dinero, pero también la identidad colectiva hace parte del ahorro de todos los bolivianos. Y no se están manejando bien las informaciones. Miren, también los bancos están pagando, el promedio es bajísimo del pago que hacen los bancos, alrededor del 3%. Y las tasas de interés que nos cobran, pues, varía muchísimo. Hay tasas de interés, puede ser 15, 20, pero hay créditos inmobiliarios que están en 4, 5%, depende muchísimo. Pero lo que importa en este caso es cuánto nos pagan a nosotros que hemos puesto la plata en el escenario. Ahí está el asunto. Pero eso significa que si a mí me devuelven el dinero, yo puedo ganar más que ese 3%. Entonces, es una pregunta central. Supongamos que por un arte de magia aparece ese dinero y le entregas a cada persona a unos 100 mil, a otros 200 mil, a otros 400 mil. ¿Qué van a hacer esas personas en la realidad? Probablemente van a volver a los bancos a recibir una tasa parecida a lo que están recibiendo con las EPPs, inclusive menor, porque a las EPPs les pagan más por el volumen que les da. ¿Cuántos podrán hacer negocios en Bolívar en una economía totalmente paralizada, sin apoyo de política industrial? Es decir, ¿vas a lanzar a la gente con su dinero cuando el ecosistema no ayuda para nada? ¿Cuántos podrán...? Yo, que soy economista, tendría terror de recibir medio, no sé, pues 200 mil bolivianos. ¿Y en qué invierto? ¿Qué hago con ese dinero? O sea, me lo van a comprar una casita, un terreno, que es lo clásico que hace todo el mundo. ¿Cuáles son...? Hay bolsa de valores, hay inversiones. Es sumamente complejo. Entonces, es muy difícil salir de eso. ¿No es cierto? Y es demagógico decir, bueno, es muy sencillo, devuelvan la plata porque es mía. Ok, sí, perfecto. El sistema funciona con equilibrios financieros, con reactivación económica, por un lado, con necesidad de equilibrar las cosas. Y tienes que cambiar todo el sistema. Esta es la oportunidad de resolver el tema. Gonzalo, disculpe la interrupción. Algo más cruel que el sistema de renta de Bolivia es el tiempo de la televisión. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo para la entrevista. Te agradecemos mucho la participación. Te mandamos saludos. No sabemos si está en alguna galaxia, Gonzalo. Le mandamos saludos... De pronto con Darth Vader. Le faltó decir saludos terrícolas cuando comenzó la entrevista. Le mandamos un saludo a Gonzalo Chávez, nuestro medista, aparte que es siempre un experto y siempre muy amable para dar su opinión. Y también le agradecemos al invitado que le vamos a dar, no le vamos a dar la oportunidad de dar las últimas palabras, dirigiéndose a la cámara si quiere, contando lo último de la propuesta que tiene usted. Gracias. Algo muy importante. No puede ser que las AFPs recauden todos los meses para entregárselo a los bancos. Eso no puede ser. Y eso es lo que están haciendo. En vez de entregar a sus dueños el dinero para poder reactivar la economía, su economía, cuidar su salud, recaudan todos los meses para entregar a la banca. En el tema de lo que decía Gonzalo, posiblemente su dinero va a volver al banco. No es así. Los que acceden a los recursos de nuestro dinero de la CFP son los bancos que tienen categoría triple A. Los bancos grandes, los bancos pequeños están pagando 6, 8% de interés tranquilo. Entonces, hay posibilidades en el mercado, por supuesto. Muy bien. Y también no se puede considerar que la gente, que los aportantes somos incapaces mentales. Sabemos pensar, podemos generar economía. Gracias, gracias. Y quiero cerrar con algo. Hay otro tema también que es preocupante, el tema de con cuánto tú te jubilas. Pamela lo metes muy bien. Obviamente nadie se jubila con el 100%. Hay un tope. No, no, no. Hablaremos de 100%. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Solamente un sector. Militares... Ahí está, por eso. Militares se jubilan con el 100%. Claro, pero no todos. Chicos, disculpen, les tengo que interrumpir a todos porque tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa. Disculpa.